Como hace 50 años, las paltas vuelven a los campos del fértil Valle de Moquegua y Zamegua, de la mano de un grupo de productores que apuestan por convertirse en prósperos exportadores. Viendo que aquí en Moquegua estamos nuevamente introduciendo la palta HASS, porque antes solamente había palta fuerte y Moquegua era una de las ciudades a nivel nacional de las mejores que vendían la palta. Entonces por eso es donde me animé, pensando que vamos a prosperar posteriormente. Más de 100 agricultores moqueguanos participan del proyecto para el desarrollo de la oferta exportable de Palta HASS, iniciativa financiada por Anglo American a través del Fondo Keyabeco. Esta propuesta fue una de las ganadoras del segundo concurso de proyectos de desarrollo sostenible del Fondo Keyabeco y es ejecutada a través de la organización especializada Mecanismos de Desarrollo Alterno. Y en el concurso ganamos y ahora ya estamos trabajando, que ellos nos están apoyando con las buenas prácticas, con el riego tecnificado. A un año de ejecución, el proyecto impulsado por el Fondo Keyabeco ha promovido la conformación de la Asociación de Productores de Palta de Moquegua para la Exportación, a Palmex, que agrupa a más de 60 productores los cuales están aplicando buenas prácticas agrícolas en sus cultivos. Además, el proyecto ganador del tercer concurso del Fondo Keyabeco capacitó 50 productores en gestión empresarial para la exportación y elaboró más de 25 expedientes técnicos para la implementación de sistemas de riego por goteo. Al final lo que se espera es que los productores estén certificados, que tengan sus precios certificados y que les permita ingresar a otros mercados, no solamente de los vecinos del país, sino a Europa, dado que se están incrementando las áreas de cultivo en palta. El Fondo Keyabeco es una iniciativa puesta en marcha por Angloamérica para promover el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Hasta el momento, el Fondo Keyabeco financia 10 proyectos de desarrollo sostenible con 3 millones de dólares, beneficiando a miles de personas en toda la región moquegua.